Tres reclusos se escapan del Centro de Corrección y Rehabilitación Vista el Valle de San Francisco de Macorís. Tres reclusos del Centro de Corrección y Rehabilitación Vista el Valle se fugaron en la madrugada de ayer lunes, en circunstancias que aún no han sido esclarecidas por las autoridades. La fuga ha generado preocupación y preguntas entre los residentes locales sobre cómo fue posible que los reos escaparan de la prisión. Hasta el momento, las autoridades del CCR, Centro de Corrección y Rehabilitación, no han ofrecido detalles sobre el escape. Según testimonios de residentes cercanos al centro penitenciario, se escucharon numerosos disparos en horas de la madrugada, momento en el cual se presume ocurrió la fuga. De forma extraoficial, se ha identificado a los reclusos como Freddy Vargas Burgos, Mackenzie Jean-Pierre y Junelby Segura. Según las fuentes, uno de los reclusos es oriundo de Dajabón, otro de Santo Domingo y el tercero de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Bien, vamos a la pregunta del día. ¿Considera usted que se necesitan reformas en el sistema penitenciario para mejorar la seguridad y evitar escape de reclusos? Háganos el feedback, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario, su respuesta a la pregunta. Repito, la pregunta. ¿Considera usted que se necesitan reformas en el sistema penitenciario para mejorar la seguridad y evitar escapes de reclusos? Bueno, bien, bueno, fíjense, ese es un tema, ese es un temazo, el tema de los penitenciarios es un gran tema, porque en definitiva es un tema en el que estuvimos muy, muy mal en una época, sobre todo en la época en que, bueno, esa situación provocó que el pueblo dominicano tomara como premisa, el preso no es gente, el preso no es gente. Significaba, bueno, no tenía derecho, era algo que se lanzaba en un rincón por varios años hasta que un día alguien se recordaba que cumplía la condena y salía de la cárcel. Posteriormente, a partir del primer momento en que el presidente Hipólito Mejía inicia un proyecto de cárcel modelo en Puerto Plata, nada más construyó una, pero fue el arranque de las cárceles en, las cárceles modelo, los centros de corrupción y rehabilitación. Y a partir de ese momento, pues, los, los, los reos comenzaron a ver una diferencia, porque el centro de corrupción y rehabilitación realmente tenía mejoras. Posteriormente, el gobierno de Leónel Fernández, 2004, sobre todo, bueno, comenzó el procurador general de la República de entonces, el primero que nombró Leónel, que fue a, a Domínguez Brito, a Francisco Domínguez Brito, continuó con ese proyecto, y entonces entraron en Santiago. Y de ahí en adelante, bueno, pues. Posteriormente, el nombramiento de Radamés Jiménez Peña es lo que, de alguna manera, provoca la salida, el campanazo de todo el sistema de centros de corrupción y rehabilitación. Radamés se hace, se hace acompañar de una serie de gente, como, por ejemplo, el caso de Roberto Santana Sánchez, de Ismael Paniagua, y crea un patronato, un patronato, con los grandes, la gente que realmente podía ayudar al sistema penitenciario, gente como Pepín Corripio, el arzobispo metropolitano de Santo Domingo, Monseñor Rodríguez. Entonces, bueno, incluso ahí estaba, en ese patronato, que era un patronato nacional, ahí estaba Eugenio Vargas Hernández, íntimo amigo de Roberto Santana. Y ese patronato, llegó un momento, en que ese patronato, desarrolló un proyecto, para instalar, de hecho, se instalaron, ya existían invernaderos, como emprendimiento propio de las cárceles. Y luego, la idea era crear una especie de zona franca dentro de las cárceles, para tratar de que las cárceles nuestras fueran autosuficientes. Llegamos a un punto en que fuimos potencia regional en materia penitenciaria. Tanto es así que ese sistema se exportó. Pero, lamentablemente, las circunstancias hicieron que Roberto saliera, vino el gobierno de Danilo Medina, eso comenzó a dejar de tener interés, porque tanto interés tenía, que la Procuraduría hacía un programa, un programa de orientación, de formación e información, en el Canal 13, que era yo que lo presentaba, junto con una amiga, abogada de la capital, que se llamaba Ministerio Público. Y en ese programa, lo que se hacía, básicamente, era presentar imágenes, de cómo venía desarrollándose el sistema penitenciario, imágenes de las cárceles, cómo funcionaban, de los reclusos, cómo se comportaban, bueno, todas esas cosas. Ahora bien, eso lo perdimos, lo perdimos por dejar de Danilo, de Yanalai, la diablura que hizo con la parra, y todos los cuartos que se robaron de eso. Ahí, el sistema se fue a la porra, no sirvió para nada, para hacer negocio. Ahora, ahora, volviendo al tema, básicamente de este comentario, que es la fuga reciente, lo que ha pasado en el sistema penitenciario, nos indica a nosotros, que hay un problema medular, serio. ¿Por qué? Porque, tenemos a las cárceles nacionales, en los periódicos, como muy a menudo, en los últimos tiempos. Y eso significa, que hay un problema. Con relación a esta, a esta fuga, ninguna fuga se produce, si no hay una complicidad interna. Déjese de cuento. Si no hay alguien que abra la puerta, o que la deje sin pestillo, no hay una fuga. Exacto. O, yo no digo, para aclarar, no me importa decirlo, si lo supiera, pero no lo sé, y no lo voy a decir. Porque, sería hablar disparate. que haya habido, un cómplice dentro, puede, eso que yo digo, puede ocurrir, o por interés, o por descuido. ¿No es? Ahora, cuando las cosas están, como están, donde no hay incentivo, en un lugar, donde ya en las cárceles, se han denunciado, golpeaduras, se ha denunciado, una serie de cosas, de torturas, y esas cosas, en el centro de Vital Valle, ya uno sabe, que ahí puede pasar, cualquier cosa. Por eso yo digo, hay que hacer una investigación, porque lo que, de lo que están ahí adentro, alguien es responsable, con interés, o sin él, es decir, por descuido, porque le dieron unos cuartos, para que dejara una puerta abierta, como sea, pero hay una complicidad. Buenos días, Carolina. Buenos días, amados, usted no hace, buenos días, a todas las cosas. ¿Qué? Mira, es increíble, que en este país, uno tenga una cosa, bien hecha, que desde la cual, uno pueda enorgullecerse. Es que este es un país del desastre. Y a los dos o tres días, desde que tú volteas la cara, se hace así, para y se va. O sea, ¿cómo es posible que tú digas, se fue Roberto Santana, del sistema penitenciario, se fue a la porra del sistema? Señor, un hombre, la presencia de un hombre, no puede hacer la diferencia. Amado José Rosa, es que donde no hay un fortalecimiento, o no es tan fortalecida, las instituciones, en todos los niveles, y los gobernantes, que les interesa, que las cosas funcionen a medias, para aprovecharse de esto, de alguna manera. Porque tú preguntas, ¿cómo es posible que un sistema que funcionaba, y que estaba dando resultados, de un momento a otro, deje de funcionar? Se supone que hay un interés marcado, de quienes están dirigiendo, o empezaron a dirigir, y de quienes continúan, o entran a dirigir. Porque no es de Marte, que vienen a dirigir los sistemas penitenciarios. Es la misma Procuraduría, la que estaba cuando, Jan Alain, la que está ahora con Miriam, y los que estaban cuando dejaron, un sistema funcionando. Tú más o menos mencionaste, lo que pasa en nuestras cárceles, y de lo que sale en los periódicos. Hablaste de torturas, de un sinnúmero de cosas, que pasan a nivel local, que escuchamos. Pero a nivel nacional, la red mafiosa, la estructura mafiosa y delincuencial, que opera desde los recintos carcelarios, todos de manera superficial, lo sabemos, porque internamente, sabemos que es mucho más fuerte, y que no conocemos, de manera tangible y real, cómo es que se manejan las cosas. Pero hacia afuera, lo tenemos en el día a día, cuando vemos personas estafadas, a través de las llamadas, el tema de las redes sociales, que también tienen acceso. Pero hay que ver, hace unos meses atrás, nosotros hemos hablado de esto anteriormente, un sistema de vigilancia, instalado en una de las cárceles del país, que el sistema de vigilancia oficial, del recinto, no sabía supuestamente, que los reclusos, tenían cámaras instaladas, que ellos no se dieron cuenta, pero también hace unas semanas, hace algo alrededor de cuatro meses, cinco meses, descubrieron o encontraron, sistemas satelitales, de un internet, que ni una familia decente puede adquirirlo. el internet de Elon Musk, de Elon Musk, que son muy costosos, el Starlink, son muy costosos, tienen un sistema, del llamado IP, que tú no puedes identificar, de dónde sale esa señal, o sea, ahí se podía hacer lo que sea, a través de esos aparatos, satelitales, repito, que son muy costosos, y no se sabe de dónde se hizo. Entonces, son cositas, pero los peajes, que hay que pagar en los recintos, carcelarios, para tener ciertas comodidades, que se supone, que te la debe de brindar, el Estado, tener cierto mínimo de decencia, en un recinto, donde usted está pagando una pena, pero no que tú tengas que pagarle, a los encargados, de ese recinto, que no están para eso, para tú tener, camas cómodas, para tener aire, para tener radio, para tener acceso a privilegios, que no van dentro, de lo que establece, o cómo debe de ser, un recinto, o un cuarto, dentro de ese recinto. Pero, ¿y el hacinamiento? Lo abarrotada, que están las cárceles, que tenemos un tema, que aquí se ha hablado mucho, con lo que ha pasado, con la cárcel, que está en un proceso, de investigación, y el tema de debate es, si mientras está, en ese proceso, de investigación, se podría, utilizar, y descongestionar, por ejemplo, la cárcel de la Victoria, que fue realizada, para dos o tres miles, con una visión, para dos o tres miles, de reclusos, y hay cientos, entonces, cuando tú tienes, esta realidad, y que no ve, se hizo para mil quinientos, pero si hay ocho mil, ocho mil, nueve mil, y en algunos momentos, hemos visto, que se ha denunciado, de los mismos, eh, internos, como es que se le llama ahora, que ya no es preso, los mismos internos, han denunciado, la condición inhumana, que se vive, pero ustedes recuerdan, hace unos días, el incendio, que hubo en una de las cárceles, donde murieron, no fueron trece, como se dijo, ahí murió, muchas personas, ahí desaparecieron, muchas personas, pero ustedes saben, que es lo que se teje, o lo que se dice, detrás de bastidores, de esta situación, que la señora, que entró, la gente, como se le llama, la general, que iba a ser, empezó a poner orden, claro, en el recinto, y le armaron esa situación, para que fuera cancelada, efectivamente, o movida, fue el motivo, porque esa no era una razón, para cancelarla, porque, yo acabo de llegar al modelo, ella no tenía un mes, o un mes, quizás tenía, pero que es que son mensajes, exacto, pero, el gobierno no quiere problemas, como tú me puedes achacar a mí, como tú me puedes culpar a mí, de un daño, que se viene haciendo, en las cárceles, desde hace tiempo, lo usaron, como subterfugio, para salir de ella, es para que ustedes vean, son poderes, que tienen esa gente, el poder fáctico, que hay en las cárceles, es para que ustedes vean, de qué manera, se pone en riesgo, la vida de personas, con la finalidad, de obtener un objetivo, eso es una vaina inhumana, entonces, pero, ni quienes tienen, la dirección, de los recintos, carcelarios del país, como órgano principal, la procuraduría, y todas sus dependencias, que están ahí, en el día a día, de manera directa, ok, que el gobierno, no se debe meter en eso, pero si tú tienes un problema, de un tema delicado, donde estamos hablando, de que se está, lidiando, con delincuentes, con gente que hace, todo tipo de diabluras, ahí, dentro, que quienes dirigen, ahí, dentro, tienen armado, tienen, una empresa, privada, e ilegal, porque, se genera, mucho dinero, mira, desde la cárcel, se maneja, y no se toma, hay llamado, y no se toman, las medidas que hay que tomar, nadie lo quiere enfrentar, mira, desde las cárceles, se manejan, redes, de, estafadores, como lo que tú mencionaste, pero también, de sicarios, redes de atracadores, gente que sale a la calle, a robar, a atracar, a robar, a meterse, Exactamente, o sea, estamos hablando, de que las cárceles, es un antro, de perdición, pero nadie se interesa, porque, eso cambie, y cuando se intentó cambiar, cuando había voluntad, para que se cambiara, porque yo le voy a decir una cosa, yo, no hubiese, yo hubiese estado, en los zapatos, de Luis Abinadel, no quisiera nunca estar, en los zapatos de él, ni de ningún presidente, pero si estuviera ahí, lo primero que yo no permitiera, es que cambiaran a la coronel, porque ese era el mensaje, claro, o sea, ponte a pensar, que si lo hicieron, fue con un interés, y pusieron en riesgo, la vida de cientos de personas, le leyeron entre líneas, pusieron en riesgo, la vida de cientos de personas, y murieron muchas personas, solo para quitar, una persona, que intentaba, buscar la forma, de poner orden, en el sitio, pero usted decía Amado, que el gobierno, no lo quiere enfrentar, y no quiere problemas, prefiere, mantener, ese estado, de corrupción, de ilegalidad, de, mafia, de estructura, con la permisibilidad, y, el acompañamiento, o apoyo, de quienes dirigen, porque eso no se hace, con el vecino, que está ahí, en las afueras, eso es desde dentro, es lo mismo que pasó, con el caso de Quirinito, que, oigan este caso, el tipo viene, de la, de, creo que era de Najayo, a Macorí, trasladado, ¿eh? No ha aparecido, pero, no, no, y, resulta, que quien llegó aquí, no era él, sino era otro, y esa persona, sí estaba enferma, bueno, la gente conoce la historia, le hicieron el documento, de que había muerto, lo que yo digo, ustedes creen, que los culpables de eso, o los que estaban involucrados, en eso, era, a Leyda Jiménez, la juez, eh, el, el procurador, eh, Felipe Retitullo, y el director, de Medio Libre, del centro de corrección, y rehabilitación, no, esa vaina, vino del palacio, el responsable de eso, es Danilo Medina, y su gente, yo no sé quién dentro, pero sí gente, del entorno, eso vino del palacio, cuando usted analiza el caso, yo te lo digo porque yo, tú conoces las intensidades, que yo manejé el expediente, cuando llegué, eh, interino, cuando volví a la procuraduría, yo manejé el expediente, y, castigar, a tres personas, castigar, a tres personas, por un asunto, en el que, había que investigar, el que ordenó el traslado, el que autorizó el traslado, por qué lo ordenaron, por qué lo autorizaron, y lo que buscan, son dos o tres gente, de aquí, a Felipe, a Leida, al encargado, de medio libre, de aquí, de Vista al Valle, y creo que al médico legista, que dio, la primera, el primer certificado médico, de que el individuo, necesitaba servicio, fuera de la casa. ¿Qué concluimos con esto, para, recoger lo que hemos estado hablando? Eso que tú acabas de decir, que eso no se hace, eso no lo hacen, trepe, la gato. Y que la responsabilidad, cae de manera directa, en quienes han dirigido, el sistema. los que dirigen, los que manejan el asunto, son los que toman, esas decisiones. No somos indios, ya eso de tiempo pasaron, ya esos tiempos pasaron. Bueno, buenos días, ayer ya en el antiguo. Buenos días, Carolina, amado, al compañero Francis, que se integra, a todo el público, que nos ve en vivo, a través de Telenor Canal 10, y a la gente, que nos sigue en vivo, a través de, bueno, a través de Telenor, y nos sigue en las redes sociales, aquí estamos. Bueno, buenos días, Francis. Buenos días, amado, buenos días, ayer ya, Carolina, y amables televidentes, agradecidos de Dios, por la luz de este día, y que nos ayude a desenvolver, en él. Es un pedido que ha dado cada mañana, por mí, por todos. Yo pensé que era que estaba, estamos hablando de la fuga, en la caravana, los muchachos, que no habían llegado. Ah, pero yo no sentía esa algarabía. No. Parece que, que se manejaron prudentemente. Vamos con el tema, Francis, adelante. Y, Francis, y no le di nada de tú, nomás. Fue que viaje sea, Francis. Ok. Bien. Por no dar esta incómoda. A Francis ya. Francis, y se fugaron unos presos otra vez. Ay, Dios mío. Tremas. Incluyendo un haitiano. Ese haitiano, apellido. Te da jabón. He visto, que el centro tiene características de seguridad muy importantes. Pero yo me pregunto, salieron por la puerta del frente, por detrás, por un hueco, no sé. Pero, de lo que sí es, penoso, que a estas alturas, la cárcel de Vista del Valle, que vuelvo y repito, para mí, entendía que tenía su protocolo de seguridad, y que... Tú lo has dicho, tenía. Ah. Pasado, el verbo, que ya pasó. Es decir, que se ha abandonado entonces la regla, la norma. Y... Y estos... Monsalvetes, estos tigres, se burlan. Del sistema. Pero las cárceles son... el reflejo de lo que hay afuera, o es que afuera se refleja adentro, no sé. Yo me gustaría que a mí me lo expliquen. Y que me lo expliquen con... 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 Sectos reales de... De qué se tiene entre manos en esa... En esos lugares, como las cárceles, que sabemos que hay reos que dirigen, muchas de ellas. Y que para ellos, su condena, la prefieren que no termine nunca. Yo creo que tú has hecho cuentos de... Sí, Había un caso cuando los quilinitos, uno de ellos... Que le iba mejor adentro que afuera. No, que tenía más de medio millón en préstamo, en la cárcel. Ah, ya no lo podía dejar ahí. Si me voy. Quiebro. Déjeme aquí un... Y en esa época, 89, 88, Sí, sí. 500 mil pesos eran mucivas. Sí, sí, sí. Claro. Adiós. Entonces, yo creo que la... La historieta de... Y la astucia de reo, en un país como el nuestro, y en un sistema, y en una... Y en unos tiempos como estos, yo creo que deben de tener un poco de... O una explicación certera. No sé si recogieron información directa del centro y de los custodios. No, no, todavía la información está muy, tú sabes, muy por encima. En realidad lo que se sabe es que se fugaron, que en la madrugada hubo unos tiros, y luego se terminó que se fugaron esos tres. Pero incluso, la información de los nombres no es oficial. Oficial, oficial, que lo haya dicho la autoridad, todavía no lo ha dicho. Tú sabes que nosotros enfocábamos, Francis, la realidad que se vive en la República Dominicana con los sistemas penitenciarios, y citábamos todas las diabluras que se ven. ¿Y quién es el responsable de eso? O sea, ¿quién es que ha permitido que llegue a este punto? Esto es mínimo. Exacto. Porque Quirinito fue máximo. Suplantar un... un individuo por otro. ¿Por esa estructura mafiosa que hay dentro de los... Obviamente. Por eso yo digo que estaba desde arriba hasta abajo implicado, o están. ¿Dónde está? Bueno, habían dicho el DNI que tenía ciertas... que tenían ubicaciones. Bueno. Yerian, adelante. Voy a decirte. Bueno, mire. El profesor Juan Bosch hablaba... tiene un cuento. Imagino. Imagino y la... No sé si vamos a cortar o... Hago el comentario. Escucho la música. Ok. Juan Bosch, en esta fábula de Imagino, Imagino era una persona que tenía la mirada estrábica. Era vico. Era vico. Exacto. Visco, ¿verdad? Imagino, está en una cerca y ve que viene un toro. Como tiene la mirada estrábica, entonces en vez de uno, vio dos toros. Y Marino, imagino, sale corriendo. Él va llegando a una casa y tiene... La casa tiene una ventana. Pero imagino, como vio... ¿Verdad? Como era tener la mirada estrábica, en vez de una ventana, vio dos ventanas. Y resulta que, Imagino, se lanzó por la ventana que no era y entonces lo cachó el toro que sí era. Con eso estoy diciendo que hay cosas que se ven, cosas que no se ven. Imagino no vio la ventana real. Pero sí lo cachó el toro real. Y desde hace tiempo, nosotros veníamos diciendo aquí, y lo dijimos hace par de días, esas grabaciones están todas por ahí y anotadas en la agenda, que en lo que tiene que ver con el sistema penitenciario de la República Dominicana en sentido general, esta ha sido la peor gestión de toda la historia. De hecho, el director debiera de cancelarlo hace tiempo. Porque nunca habíamos tenido la cantidad de muertos que tenemos del año 2020 para acá. Nunca. La pueden buscar en toda la historia de la historia de la historia en la República Dominicana y no la van a encontrar. Cinco muertos por allí, tres muertos por allá, trece muertos que nunca lo contaron. Trece. Los de la victoria nunca lo llegaron a contar. Señores, y a este país no le importó pero, ya eso lo hemos dicho, si alguien tiene algún dato diferente al que nosotros estamos planteando acá en este programa, perfectamente puede pedir un turno y venir a sentarse a debatirlo ahí. No van a poder. Ahora bien, en el CCR de Vista al Valle, yo que voy constantemente ahí, que tengo contacto con algunos privados de libertad, la mayoría de ellos condenados porque tenemos procesos con ellos, que hemos estado, que hay muchos reportajes ahí que luego van a ser publicados, vemos el sistema. Lo importante. Pero para tú entrar, el sistema de seguridad, eso es... No, claro, como abogado, como abogado, uno tiene privilegio. Hasta te vejan, ahora allá adentro es rumba abierta para cocotuzes y tambores. En mi caso, cada vez que yo voy me revisan, que debo destacar, debo destacar siendo objetivo que el trato que por lo menos uno recibe allá en el centro, en el CCR, es un trato de mucho respeto, de mucha calidad. a ti un abogado y a ver más comunicadores? No, no sé, tú sabes, porque sí, obviamente, los internos siempre viven denunciando cosas y pero nosotros hemos estado allá también en actividades y hemos visto que hay un manejo por lo menos lo que yo puedo ver bueno en el centro, en el CCR de Vista al Valle. E incluso, y ojalá que luego los muchachos me permitan documentar eso para que ustedes vean las cosas importantes que se han logrado ahí con lo escaso que tienen. Y ustedes saben cuando yo hablo de escaso que tienen. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Es que se haga una investigación imagínense ustedes si en la victoria más de 13 muertos que no se contaron nunca la cantidad de muertos ahí. No se hizo una investigación, no hay un informe final. Se va a investigar que se fugaron tres presos que están vivos. Lo que sí es importante es, y estoy llamando a la directora, parece que está ocupada, Inés González, para que nos diga cuál es el perfil que eso sí es importante para la población. Primero, ¿cómo se fugaron esos tres presos? No hay forma de fugarse de una cárcel sin ninguna complicidad. Luego, ¿cómo se fugaron? Quizá el pueblo quiere saberlo y es una obligación de la autoridad. Una complicidad con intención o sin ella. Alguien que se descuidió de una puerta abierta o puede ser, pero la mayoría de las veces es con interés. Entonces, hay que buscar el culpable. Ahora, y luego, y luego, y luego, entonces. Las fichas. No, ajá, luego, quizá no mostrarlo. Sí, allá en esa etapa. Sí he condenado, sí. Sí, ya en esa etapa. Pero, he visto en los periódicos últimamente que están difuminándolas. el perfil de esos tres, quiénes son y además por qué están ahí. ¿Cuál es el nivel de peligrosidad? Porque usted pudiera decir, bueno, pudieran ser tres violadores. El jugado entra en flagrancia, cualquier autoridad lo puede detener. Entonces, usted dirá, mira, se fugaron tres violadores condenados por violación, entonces, ¿qué prende las alertas? Mira, son tres asesinos. Estoy citando un ejemplo, no estoy diciendo que es el caso, pero la población tiene derecho a tener esa información y quién debe darle a la autoridad competente. Primero, el centro, que por eso estoy llamando a la directora Inés para que ella dé su punto de vista y luego entonces la policía tiene que encender las alarmas acá en San Francisco, en la región y en todo el país porque si son personas condenadas por delitos graves, pues tú me dices a mí, se fugó una contraficante, se fugó una persona que está condenada por, qué sé yo, cinco gramos de qué sé yo qué, del material verde, presumiblemente vegetal verde. qué peligro representa. Ahora, cuando estamos hablando ya de casos graves, entonces hay que encender las alarmas. De manera que, creo, que lo importante aquí es, primero, la investigación, la investigación, que no la esperen, por ahí, aquí en la Fortaleza Duarte, ultimaron una persona a tiros, presos, o sea, otros condenados, ultimaron a un señor a tiros y usted sabe algo de eso, no, no pasó nada, miren Germán, dirigiendo la Procuraduría y entonces, lo importante sería, sabiendo que no se va a investigar nada. Lo trajeron aquí, al centro, ese reo, el asesino, lo trajeron aquí, que no se sabe para qué, fue que lo trajeron de donde estaba y después quería irse. Pero además, pero comete el hecho y de nuevo lo trasladan. Lo trasladan. Ya, resuelto el caso. Es decir, como si lo hubiesen movido como ficha exclusiva para cometer eso. Concluyo, concluyo, Amado diciendo, miren, concluyo diciendo, poco ha pasado ahí, yo esperaba un motín era, yo esperaba un motín, ¿saben cuántos privados de libertad trajeron ahí de la victoria? Más de 100. Y esos sí son, esos sí son violentos, porque incluso yo estando ahí, tú tienes que abrirle paso a ellos, porque si no te comen vivo, ahí en el lobby, en el lobby, uno que es abogado, que está protegido por la seguridad, si ellos vienen caminando dos o tres y tú te le quedas ahí, fácilmente tendrán la galleta ahí. Así es que son, yo tuve los perfiles, o sea, incluso con otros reos de aquí de San Francisco, yo estaba con uno ahí, y hubo uno que se le cruzó en el medio, provocando a mi cliente que estaba ahí, suerte que él bajó la cabeza y se fue caminando, o sea, son a veces provocadores porque vienen de un ambiente demasiado hostil y se ven aquí y dicen, no, aquí tú tienes una chulería, aquí lo vamos a tomar control. ¡Gracias por ver el video!